Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida para hundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás Recibo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Abrazar Recibo que jamás podré tocar Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudar por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti La verdad no ha fallado Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien estará Siempre estará aquí Tus palabras no han fallado Y nunca me han secado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Aleluya Aleluya Señor